Dada las consecuencias por la que atraviesa el planeta desde el gobierno de la ciudad nos dimos a la tarea de generar un espacio para aprender y tomar acción desde nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo. Tenemos un solo planeta, no existe un planeta B. Es por esto que hemos decidido aunar esfuerzos e invitar a toda una región para generar un eco positivo en el ambiente, tal y como lo podemos generar con nuestras acciones diarias. Queremos apuntarle a que este sea el escenario regional para que nos veamos aquí cada año y sumemos resultados, que por supuesto podamos ver en esos cambios que esperamos de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Expo Ambiental Eje Cafetero, una iniciativa liderada por el gobierno de la ciudad y la empresa de aseo de Pereira como un esfuerzo por aportar a la educación ambiental y a las metas que hacen parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que impactan directamente nuestros territorios. ¡Gracias!